Tania lo que me dijo fue una pregunta que ella hace. ¿Quiénes son tus cinco personas más frecuentes? Y cuando me lo preguntó... ¿De quiénes te rodeas, no? ¿De quiénes te rodeas? Las cinco personas que más te rodean ahorita. Y lo pensé y le dije, ¿te voy a ser honesto? No lo sé. Y no te estoy evitando la pregunta. Le digo, no lo sé, porque ahorita te puedo decir el perro, el coach con el que estaba trabajando, un amigo también. Te puedo decir Panucho, porque estábamos entrenando. Te puedo decir mi novia, Kenia. Te puedo decir que a mi abuela casi no le veo. Entonces, no la puedo poner como persona frecuente. No lo sé. Le dije, es que depende. Porque el alumno que está tomando conmigo está aquí. Te puedo mencionar un alumno, te puedo mencionar este... No lo sé. Pero ¿sabes qué? Creo que... Pero me di cuenta que siempre estoy rodeado de gente que quiere hacer lo que está haciendo. Y eso a mí me gustó pensarlo. Pero cuando te haces esa pregunta, si dices, ah, la bestia. Si es una pregunta alertante a veces. De hecho, suena mucho esa parte que dice, este... De... Depende mucho de quiénes te rodeas. Este, pues, tu vida. O sea, ¿de qué tipo de persona te rodeas? O sea, si te rodeas de personas... No sé, que son malas personas. De personas que son, este... Perezosas. Perezosas. O sea, eso es lo que te van a contagiar. ¿Alguien? ¡Gracias!